¿Recuerdas este videojuego? Disney Extreme Skate Adventure Era un videojuego de skate desarrollado por Toy for Bob Y publicado por Activision para Playstation 2, Xbox, Gamecube Y también existió una versión de Game Boy Advance Que fue adaptada por Vicarious Vision Pero bueno, lo importante cuando eras niño que era Aparte de por ejemplo cuando eras niño, compraba cereales por la imagen Entonces muchos se aprovecharon de esto En esa época de Xbox clásica, Playstation 2 Y incluyeron un juego que tuviera personajes de Disney Como los de Toy Story, Tarzan y muchos más Y no fue lejos, también incluían los mapas del juego relacionados a las películas Por ejemplo la habitación de Andy, la selva de Tarzan o el lugar de Timón y Pumba Y si en algún momento te cansabas, podrías jugar de dos jugadores Con tu hermanito, tu primo, tu sobrino, lo que tuvieras Y crear tu propio skater ¿Qué? O sea, tu propio skater si, tenía un menú de personalización Bastante bueno, donde podías crear tu propio personaje Y lo hacía más dinámico y más personal Y cuando jugabas con tu propio skater te remontabas en una ciudad Donde veías a algunos personajes que te daban misiones u objetivos Ya saben NPCs Y eso para un niño, obvio, era vicio por horas y horas Aparte tenías coleccionables ¿Qué? ¿Coleccionables? Sí, también incluías coleccionables Lo cual imagínate, ya le metías horas al juego Y si le metes esto, pues obviamente era un momento único y fascinante Por eso hay mucho más Este juego significó mucho para mí Y seguramente para ti Y este video lo hice más que nada Para recordar un poquito esa nostalgia Que se le tiene a ese juego Porque sí, era un juego bastante entretenido Con buenas funciones, buena jugabilidad Tenía, aparte de que podías hacer miles de trucos Podías hacerlo en casi cualquier lado O sea, literalmente podías hacer trucos casi en cualquier lado Hasta en el aire creo podías hacer trucos Y según el personaje que usabas Tenías un skate diferente Bueno, una patineta Tenías diferentes, por así decirlo Movimientos con cada personaje Y era bastante único que se le incluyera esto al juego Entonces cuando la gente vio esto Bueno, más bien los niños vieron esto Obviamente les fascinó Y aparte que le dían el toque de Disney Significó el boom Así que bueno gente Este es el video del día de hoy Les mando un saludo Un saludo Y adiós